Bueno, pues ahora mismo lo van a ver ahí detrás en la pantalla, 5-3, gana Europa después de esta primera jornada de la Ryder Cup. Una jornada que ha tenido dos partes muy diferentes, el Forbos, que ganaba Estados Unidos por 3-1, y el Forson, donde ha habido una remontada histórica, una jornada memorable. David, ¿las claves de esta primera jornada? Bueno, para mí la clave es la estrategia de Thomas Bell, ha salido al pie de la letra. Bueno, porque más allá del resultado, porque creo que lo que buscaba el capitán danés era transmitir a su equipo que tiene confianza en todos y cada uno de ellos. Y lo ha conseguido. Ha puesto a jugar a los 12, todos han cumplido, salvo quizá un pase pasado como Rory McIlroy en el turno de la mañana. Se ha redimido por la tarde. Se ha redimido por la tarde. Y creo que ese era el gran objetivo. Ese era el plan A y el plan B del que hablábamos ayer. Los veteranos que han entrado por la tarde con la misión, en este caso, de remontar, han llevado a cabo esa reacción. Y todos los jóvenes, o mejor dicho, los novatos que han jugado por la mañana, han dado la cara. Eso es un poco lo que se buscaba. Que todos estén metidos al 100% en la dinámica de un evento como este. Hemos tenido quizá cal y arena en cuanto a los españoles. Bueno, y sin quizá, ¿no? Ha habido cal y arena. Derrota de Jon Ram en un partido quizá injusto. Por lo menos injusto el resultado respecto a lo que se ha visto en ese duelo contra Coepca y Finao con Justin Rose. Y después el esplendor en la hierba, ¿no? Podemos llamarlo el recital de Sergio García y Alex Noren. ¿Con qué clave te quedas de Jon Ram y qué mensaje ha lanzado hoy también Sergio García al equipo? La clave de Jon Ram, que es muy difícil ganar en la Ryder Cup. Nos hartamos todos de verlo y de decirlo, pero se ha vuelto a demostrar. Es que es muy difícil sumar. Es que Francesco Molinari está jugando su tercera Ryder y por primera vez ha ganado un punto, ha ganado un partido. Y parece que lleva toda la vida ganándolo. Exactamente. Esa es la primera clave. La segunda, que Jon es un pura sangre Ryder Cup. Me da igual que haya perdido. Es un pura sangre Ryder Cup. Lo ha demostrado en el TIDEL 1 esta mañana. Y lo ha demostrado a lo largo del partido ayudando a Justin Rose. Aunque él haya tenido el PAD para empatar y no lo haya conseguido. Y tercera, que el golf es muy complejo y muy puñetero. Porque el golpe de suerte de Tony Finau en el 16 no se va a volver a dar. Ha sido el peor tío del día, no solo de este partido, sino de todos. Y resulta que da en un tablero. Y luego se queda a la vez. Y Sergio, se puede decir que se ha quitado toda la mochila que lleva esta temporada, por lo menos, del máster. La gusta, es la sensación que da. Sobre todo después de verle, después del partido, estaba como aliviado completamente. Y otro gran acierto es Thomas Young, ¿no? Esa pareja, ¿no? Por la que nadie había apostado de momento así, por lo menos a priori. Y resulta que es un parejón. Mañana será otro día, pero hoy han destrozado el campo y han hecho historia. Hoy iban cinco menos en nueve hoyos jugando forzón en un campo tan difícil y con este viento. Es una auténtica locura. Y bueno, lo han sufrido de Chambo y Mickelson, que iban ojipláticos, ¿no? Como se suele decir. Y el último detalle, la jornada de mañana. Porque si buena ha sido la jornada de hoy, que ha sido espectacular y cómo ha vibrado el campo del gol nacional en París, lo de mañana, puede ser Hordago la grande. O sea, los forzón ya tenemos un Rory McKeel, Sergio García, y un John Ramm con Ian Wolter. O sea, ¿quién se iba a imaginar esa pareja jugando juntos en un forzón? De momento, a mí la palabra que me viene a la cabeza es dinamita. Yo no sé si te parece a ti una buena definición. Por supuesto que sí, me parece una excelente definición. Y yo apuntaría, además, que seguimos viendo a un Thomas Young con sus ayudantes, no nos olvidemos de ellos, que sigue sorprendiendo, que sigue picoteando, que sigue conformando parejas nuevas, ¿no? Y sin embargo, a un equipo norteamericano que sigue absolutamente al pie de la letra, el plan refijado, no se sale de ahí. Y de momento, quien está ganando esa batalla, que también es psicológica, es Europa. Bueno, pues mañana seguiremos, mañana analizaremos la segunda jornada. Y ojalá le sigan yendo también las cosas a Europa, como en esta segunda jornada, esta segunda sesión de forzón, donde, recordemos, ha sido histórica. 4-0. Es la primera vez que Europa gana 4-0 una sesión de forzón.